Ciertos grupos de Paua siguen causando hechos como este. Por esa razón la fuerza pública sigue luchando contra ellos y ha reforzado labores operativas para sacar armas o drogas de este distrito josefino, donde por ese caso detuvieron a ocho hombres y decomisaron una escopeta calibre 12, un revólver 38 y seis pistolas 9 milímetros. Con la operación nacional denominado megaoperativo, propiamente en Paua, debido a los eventos que se han venido dando anteriormente con heridos de arma de fuego y asaltos, hoy se inició una operación donde tenemos todo Paua en controles de carretera, en abordajes y demás. Vecinos aseguran que se han controlado los hechos violentos en Paua y esperan que la policía no descuide la zona. Yo ahora en estos días yo he visto la seguridad muy buena, han estado pasando ahí continuamente y hasta aquí en esta esquina ellos llegan y se paran ahí una madrugada porque habían estado asaltando, ya no volvieron a asaltar. Incluso en la madrugada yo he estado levantado y he visto las patrullas que pasan, eso en base a que, por las cosas que han estado sucediendo, entonces ya como que la policía le pone un poquito, no es que así, verlo solo aquí no, pero sí un poquito ya se está viendo. De enero a octubre de este año en Paua se han aprehendido a 1.487 personas y se han decomisado 73 armas de fuego, 4.864 gramos de marihuana, 657 de crack y 252 de cocaína.